Chicos, acá vemos la segunda parte de mi Fernando Navarrete y Tomatito, mi conejo. Corre. Yo también lo quiero, al igual que Lami. Pero también tengo que perseguirlo y a veces tratarlo de acariciar y así ya no. Me tiene miedo. Bueno, como ven, ahorita está corriendo. Bueno, eso fue todo chicos. Adiós, nos vemos en el próximo canal. Bye. Bye.